Hola campeones, espero estar muy bien. Hoy se cumple el primer tercio del reto, ya cumplimos cinco semanas de haber iniciado y este es el momento de aumentar un poco la intensidad, de aumentar el ritmo de los entrenamientos, ya que nuestro cuerpo está preparado para pasar al siguiente nivel. Hoy podemos ver ya los primeros resultados reales en nuestro cuerpo, es momento de recordar por qué estamos haciendo esto, sé que no ha sido fácil, pero hoy podemos voltear hacia atrás y ver cuánto esfuerzo hemos puesto en esto, regresar al presente y darnos cuenta de cuánto más podemos dar de nosotros mismos. Así que vamos a darle campeones, esto apenas comienza, faltan 10 semanas, espero de corazón que realmente logren sus resultados, que logren sus metas y pues vamos a darle campeones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!